¿Qué andas cocinando, mija? Estoy calentando el pozole, ya que quedó. Pozolillo, es que ya traigo algo y como no ha desayunado ahora, quiero desayunar pozole, mira. Mira, con su patita y toda la cosa. Perfecto. Ya ahorita voy a desayunar. Ay, ah, tienen aquí un migue. Anda dando sus últimas patadas. Ay, ay. Anda, ahora es su último día. Su último día. Hoy, viernes, 27. 27 de... Septiembre. Septiembre. Ya pensé, va a llegar mi cumpleaños. Es su último día. ¿Cuándo vas a cumplir años, Mari? Ya, ¿cuál mes que entra? ¿Qué me vas a regalar? Lo que tú me regalaste, te voy a regalar. Gracias, hermano mío. No esperaba menos de ti. Gracias, hijo mío. No esperaba menos de ti. Todavía le quedó patita. No, es que anoche ya era muy noche. Ayer para comer doble. Pero, mijo. Doble porción. Mira. Y me esperaste para desayunar ahorita. No, pues no estabas. ¿Cómo quieres que te espere? Ni que fueras tan importante. Debería de ser importante para ti. No, pues a lo mejor para el patrón. Sí, para mí. Te quemas. Mira nomás. ¿Qué es el chile verde? Ponle agüita. Está todo bien seco. No, es que esto no lleva agua. Esto lleva tomatillo. Agua no lleva porque está secando, mijo. Ahí está, miren el. ¿El chile verde? El chile verde para la boda. Nomás allá en la boda no voy a grabar porque después la Isa no quiere. No, no es que no quiera la Isa, pero no voy a grabar ahí su boda. Al otro día sí. Al otro día sí voy a grabar. Que se me atraviese. Esa es la misma que voy a grabar. Sí, que se atraviesa la tía. Está buena, voy a grabar. Sí, pero la boda no. No. Va a ser una exclusiva. Sí. Y ahí están las carnitas. El puñado tiende. Díganos más. Las hermanas, mira. Ay, la tía se va a tapar, se va a tapar la tía. Ahí están las hermanas. Pasándose las informaciones de ella. Mira, 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 mira. ¡Tíralo! ¿Qué andas haciendo, doñita? Aquí ando. ¡Ay, tía! Nos agarraste de atero y fragante. ¿Qué ando haciendo? Ando haciendo la zanahoria. Que vamos a hacer una ensalada de pollo. Y ando. Pero si la boda es mañana. ¿Eh? La boda. ¿No va a cocinar mañana? Sí, pero la ensalada se puede hacer desde hoy. No, mañana ya no hay tiempo. Porque la boda es temprana. A mí me dijeron que sábado y domingo no iba a haber trabajo. Pues por eso que no ves que es un reanudado. Y ahora me salieron que siempre sí. ¿Oh, sí? Sí, que siempre voy a venir yo el sábado. Uh, por razón pata, pie grande dijo que sí, van a trabajar gondolas. Le dije que no, mañana y el domingo no vamos a trabajar. ¿Cómo ve? Va a ser de puro festejo. No, yo dije el sábado me levanto por ahí a las 12 para que no me dé sueño a las 6. Sí, a las 12 casi nos vamos a ir yendo a la fiesta ya, a la boda. Y tú apenas te vas a andar levantando. ¿Y qué pura zanahoria vas a dar? No, es la zanahoria y más cosas, pero ahorita nomás estoy. Voy en la zanahoria. ¿Tú qué andas haciendo, mijo? Lavando el pollo. ¿Pollo? El pechugol. Eres un tazo dorado. Eres un tazo dorado. Con la otra mano porque lo vas a emborrachar con la izquierda. Cuñado, ¿no va a llevar a los otros sobrinos a la feria? No. ¿A los de Chicago? ¿No los va a llevar? No, ya se va a acabar mañana. La feria. ¿Por qué digo que el 29 es su último día? Sí. ¿Cuñado es el 28? Ah, perdón. Ah, perdón. Ah, perdón. ¿Cuñado es el 28? Eh. ¿Tú, migo, este último día también era? Sí, ya. Ya. Quede como quede. Quede como quede. Quédense quien se quede. Quédense quien se quede. Eso. Eh. ¿Se quedaron? Se quedaron. El otro año aquí nos dejaste y llegaste y aquí estábamos. Sí. Eh. Y yo ahora va a pasar igual. ¿Crees? Sí. No va a pasar. ¿Qué andas haciendo gorda? Se me anda trabando la voz. Oh. ¿Cuántas ya vas? No va. Ya no tomé. Ya ves que Paloma me regañó. Ay. Ya te tenéle mucho miedo. Estoy haciendo para la ensalada. No va. Por eso. No me gusta tomar mucho cuando ustedes están. Porque nomás me la están contando. Esto lo de los todos. Oye. ¿Y dónde está Paloma? Y ya se va para el mall. Ya se va para el mall. ¿Cómo ves? Ay. Como quiera. ¿Quién quiere venir para acá? Pues yo puedo venir. Le dijiste el pozole y ya está. No. ¿Se lo hizo para él? No. 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 Que venía a ayudarte. Que venía a ayudar. Sí. No. Lo malo es que ahora venía a su país. Es que ahora anda con el baño. Tal hermana se le olvidó. Aquí ya. Y los párralos todos. Luego. Te lo hago a Insta. Te digo a Insta que tengo varios clientes y... No se trata de hablar por teléfono. Yo hablo por ti. ¿Sí? Sí. No traigo jali ahorita ya la acabé. ¿Quién va a grabar? ¿Quién va a grabar? Pues mi grabadora no vino. Paloma. Oye, están picando zanahoria aquí y allá. ¿Qué van a invitar? Puros conejos a la boda o qué? Ya no me van a campelando. Oh. Ya no me van a campelando y aquí la voy a comer. Pensé que iban a hacer fiesta de conejos. Pura zanahoria. ¿Otra vez vas a hacer chicharrones, mijo? Otra vez. ¿Estos van a hacer lo que vas a hacer el domingo? Sí. ¿Desde cuándo quería hacer chicharrones ahí en la casa hasta que se le va a conceder? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este tiene mucha manteca. Miren. ¿Miren? Puro tocino. De aquí sacan el tocino, las rebanaditas de los tocinos. Este es, miren, de aquí. El tocino para los desayunos. El tocino. ¿Ya? ¿Dónde están los demás? Por ahí, allá. ¿Dónde están así? Yo creo que tienen punta, allá. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Caramba. Guarda. ¿Sí me vas a invitar a la boda? Ya tengo todo listo para si me invitas. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. La gorda, la gorda no va a hacer nada ahora. No, ya se puso huyas, ya no. Se las suyas, ya. Mira. ¿Ya no puedo? Le dijo la, le dijo la muchacha que se las puso. Tú no puedes trabajar ya, sí. Ya si le quería papel, le pedí papel. ¿No? ¿No? ¿No se qué? No, no los valen. Yo me puse, cuando fui allá al doctor que me machuqué, no. No, no me valieron el papel. ¿Por qué no? No. ¿Por acá? No, nada. No. Para la salsa. La salsa. La salsa. Y ahí vaya quedando, miren. Ya va agarrando color. Sí. ¿Va a hacer caldo de pescado? No. Después, para la semana que esto hay que hacer los cubos. Para estrenar la olla. Esto es también para la ensalada que vamos a asar. Pero, como el de este chayote suelta una grasita bien fea, para que se peguen las manos. Mancha, mancha los dedos. Eso me puse ahora. Porque si no, mañana voy a andar con las manos bien pegatosas. Sí, la invitaron a la voz de usted o no, a mí todavía no. Sí, nosotros no ocupamos invitación. No, que se vayan ahora. No, gracias. Nosotros no necesitamos. ¿De la hija? Que no llega de invitación de nosotros, pero le digo que nosotros no ocupamos invitación. Invitación. Sí, no hay. Sí. Mira nomás el casonón que está ahí este amigo. El casonón. Ay, ay, ay. Ay. Gornómica. Tú no puedes trabajar, deja ahí. Te vas a, te vas a rebanar a un uño y va a salir en la ensalada. A ver a quién le sale. Tienen miedo que le salgan a no cobrar ensalada. Pero pícala como si fuera de esta cebolla o repollo. O pobeto. Ay. Ahí anda el cuñado preparándose para sus chicharrones. Para zancocharlos. Para zancocharlos en manteca. No en agua. En manteca. ¿Para qué? No sé. Para hacer un envío. No, no sé. Ajos. Ahí andan en preparación. Hay personas que vienen y le compran manteca al cuñado así. Que para hacer pupusas o cocinar en sus casas. Sí, hay personas que compran a esa manteca para hacer pupusas, ¿no? O vienen y compran chicharrón de aquel y de ese las hacen. ¿Qué buscas, Mari? Cuñado, que se quite. Pues el cuñado también trae jalecito, Mari. ¿Qué estás haciendo? Vamos a hacer huevos. ¿Rancheros o mexicanos? A la mexicana. ¿Qué es lo mismo? ¿Y de los rancheros? ¿Es lo mismo? Ah, rancheros. Sí, rancheros. ¿De los rancheros o mexicanos? Oh, ¿de cuál pues? ¿Rancheros? Rancheros. Rancheros. Es lo mismo, éjale. Ahí en este sebole y lo voy a hacer. Nomás, sábado y domingo va a estar cerrado. Sí, pero va a parar una semana entera. Y como va a estar de manteles largos, los patrones, vamos a cerrar. Mira, 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 qué rápido. Este está bien filoso. Tapadera de Ecuador. Aquí está, mira. Oye, ya se les perdió la tapadera. Imagínate esta ensalada así va a saber bien rica. Porque a mí me gusta hacer la tapadera. Por eso. No me gusta que le echarle botes, no. Sí. No, la de los botes es diferente. Me gusta de esta. De esta ensalada sí voy a poner. Está media madre. Que iba a desayunar con nosotros. Se ve a hija de una amiga mía. No, no. No, no. No. Ahí se me hacía tan curiosa. Que se le ponía renegada. Ahora se le ponía a ver. Ya vete. Ya vete. Ya vete. Ya vete. Ya vete. Ya vete. Ya se le pide aquí el mismo apetito. Y pone los robo platillos. Ya vete. Ya vete. Ya vete. Música ¿Qué estás buscando? No, porque ya llegué, que ya estamos aquí otra vez, para seguirle. Otra vez. Y que aquí los esperamos, porque no eran venidos. Porque acabaron las vacaciones. Hay gente que venía a buscar a las personas y pues no, no estaba. Estaba la hermana, pero ella no salía, no. Siendo que la dejé en mi representación. Sí, por eso. No, pues ya estoy aquí de nuevo. Y como va bien trajeada, puro traje de tacuche? No, voy a llevar mi vestido. Mi vestido largo. Váyase trompezando en el vestido y por allá va a caer. Ya me he maniado, eh. Yo sé. Se me atora el vestido. Una trompezada y por allá vamos a ir a juntarla. Sin dientes. Sin dientes, eh. Tengo dos, a ver cuál me queda. Antes hasta acá me cayó hasta loco. Sí, era. Tenía mucha agua. Parece como si fuera una fícama, mami. Sí. Ya mero, ya mero acabamos. Ya se acabó mi jale, ya nomás ando aquí para allí, para acá. Ando haciendo lo mero pesado. Allí va el chilito verde, miren. Los chicharrones del patrón. Que se va a aventar el domingo ahí en la casa. Oh, mi hija que pasa una licuadora más grande. Eh? No. Mira. La tienes que conectar, eh. Conectar allí. Te dije que la habías echado mucho. No, pues es que la, cómo va a batir si la llenaste. Muy espeso. A ver. En la última la voy a probar. Si no está muy bien llenosa, la voy a probar allí. Como tú quieras, mami. Está la guarda preparando lo de su boda. A ver, hermano. Díganme, ¿quién me anda buscando? Díganme que viene desde Salinas. ¿Desde Salinas? Vamos que pasaba ahí para el lado de las montañas de Altasierras. ¿Qué va a haber allá? ¿Qué va a haber? Ah, cacería. ¿Ah, de cacería? Sí, pero no sé. A la gente no le gusta. Hay gente que... Eh, está sensible. Sí. Sí. Pero ahí vamos de pasada. ¿Cuántos días van a durar allá? Hasta el lunes. Ah, caramba. Y vengo de... Ahorita le voy a poner tu nombre aquí para que me guste el papá. Y vengo en la propiedad. ¿Aca? Acá en el maldito. No, no se creen allá los muchachos. Ey. Ey. ¿Por qué, mija? Andas con todo. ¿Eh? No, que te vas a ir si no acabas de llegar. Porque acabo de llegar. Eh. ¿Llegué hasta pronto? No, llegué yo más pronto que tú, mija. ¿No? ¿Diste cada vez que se atravesó el tren? Todavía. No, eso fue ayer. Se le troló una llanta al tren. Se le despedazó la de atrás del lado izquierdo. Y ahí tuve que esperarme. ¿Y hasta que no fue mi película? ¿Cuál es mi opción? ¿Ya tengo también la salida de los muchachos? ¿Cómo está ahí? Por eso. Necesito trapo. No, no va a haber. ¿No hay una de conitas? ¿Esta de conas? Ahí está para los chips. Miren. Le echó un chilá. La patrona va a quedar bien bravisísimo. La patrona. Aquí el señor, el de blanco que está allá, viene desde Huasco, miren. Por la libra. Sí, ya mire. Por eso. Sí, queda mucho ojo acá. ¿Una vibra? Esta la voy a poner. ¿Esta la rojo? No. No. No, la cabeza ya casi está listada. No, la cabeza ya casi está listada. Miren. 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 Ahí le van. ¿Qué trabaja atrás allá, Mari? Para la ensalada. Ojo. No. ¿Qué creas? Deja que me dé chanza a mi cuñado. Esta es una ensalada y una sopa. Pensé que eran frijoles. Fue los de la olla. Ya casi están listados. Sí. Por eso. Ahí andan los chavos. Ni quemas. Los saludos que nos dejó el señor. Le vamos a mandar saludos a Jesús Talaveras que vino de Salinas y va a la cacería allá más para el norte. Ahora mandé al cuñado que platicara con él porque yo no podía salir. Por eso andaban ocupados. Ya fue un ratito con el señor ahora. Saludos para él que vino. Llevaba carnitas, buche y cabeza. Se va para allá de cacería. Ahí le llevaba a los camaradas. Ver que ya se van a juntar ahí. No, está bien. No, pues andan los chavos para él. ¿Ahora me trajeron a traer las cubas? No, fueron a Salinas a traerlas. Que se fueron hasta Salinas. Mañana le mandan acá bien tendido en el huaqui. No, yo ya la hubiera picado esa lechuguita. Por eso. No, pues le anda pegando. del jale doñita pero por qué no vino mañana se hubiera venido conmigo porque no vamos a ir a peinar, nos vamos a encuapar, ya no hay tiempo, por eso ahora tiene que ser es hoy pues Mari había dicho que no iba a haber trabajo, sábado y domingo y siempre sí que para mí el patrón sí te digo, por mi modo, ustedes que tienen trabajo tienen que venir, nosotros ya no vamos a hacerlo pues sí, pero no van a pagar, mañana no pagan ah, no, el día se va a salir volando ay, caray, ya me oyó la patrona ay, ay, ya mira, Fernando, te voy a mandar para casa ya ves pues como quieras, me llevo a mi tía ya no trae musjales sí, porque ella no tiene raíz pero a mi tía le gusta caminar, ella caminaba en su rancho, todo, todo su rancho hasta el dique, ¿eh? ahorita andábamos caminando hasta el gasolín una mañana, ¿eh? puro caldito de este de pescado puro caldito de pescado vámonos ahora sí vamos a traer la testosterona hirviendo la pura testosterona no, espérate, me mueves la cámara ya no les ayudo porque el otro día les ayude y se enojaron el otro día hay que desabrir las cajas de estas bolsas de carne de hamburguesa también se le damos y se, por favor, una harina de cocodrilo de hamburguesa y se, por favor, un hombre y se, por favor, un hombre que le ha. sorprende, la carne de hamburguesa hay que harina, la carne de hamburguesa y se, por favor, un hombre que me llueca, la carne de hormigas y se, por favor. ahora sí andas trabajando mariquita ahora sí andas trabajando esperancita por eso y ya mire no que te vas a ir te irás a ir a comer me voy a comer unos 2 paquetitos de lento vamos a pistear cuñado mejor ahí deja maria hay que dejarla aquí enterrada pura lechuga pura lechuga va a dar la patrona que el patrón quiere que te dejemos aquí sola maria entonces quiere ir a ponerlas a enfriar como quiera ya acabamos nosotros el trabajo de nosotros si ya acabamos o no sé qué le falta a ti de hacer irme y a mari andele pues entonces se va a quedar allá te esperamos mari detrás de la casa le estoy grabando aquí toda la orejita al cuñado no se crea no se crea no le haga caso a la vieja vengase aquí al lado de mí pero por qué no te fuiste tú para allá mari no le haga caso al cuñado la viejeza cuando yo le diga entonces sí preocupe si mientras no hombre le hace un caso a la señora esta claro si no puedes con el enemigo únete a él no pues no me guarda un caldito pero habla con ganas ya ves te dije que le habla con ganas aguas que te pico un ojo ay caramba dile pues yo no te oigo ni que le dices mari no nada es que le quiere decir una cosa y él no le dice otra ven para acá te habla dile puede ser quitas dile pero no le grites ya eh tiene mi mayonesa eso no te oigo ni yo es que le quiero decir algo pero no te deja él me dice primero y luego yo también a la guerra que tengo ya ni la hace acá de este lado yo soy yo soy de esa en su lado eh no hombre mari ya con tantos años es para que le hubieras volteado la mano como va ya con tantos años es para que le hubieras volteado ya la mano como va ah ya con tantos años es para que le hubieras volteado ya la mano como va como la cerveza si las puedes abrir y la botecito ese no no para que veas tene ya te agarré tu cucciola no hay que otra que pasó ya te agarré tu cucciola otra bien ya me acordé para que era la andas con todo mari te quieres ir pronto la acabas de sacar del agua me está hirviendo cansadísima que vas a salir mariquita no no se van pero todavía ni comemos no hemos comido si no vas a poder métele el cuchillo mija métele el cuchillo acá está aquí está mija míralo hey corta pero no volteas no volteas aquí está uno arriba aquí mira no vas a poder no vas a poder ay carambas como uno es como uno es cualquier cochinada no le hacen caso a uno no le hacen caso a uno piensan que ustedes lo saben todo me va quedando ya bien perro la pena la puedo mover pero tampoco si si apoco tan débil andas no porque es tan pesada yo pensé que traía la testosterona hirviendo no mija uy te hizo falta charola ahí quedó ensalada caramba dije pues quien me está respirando atrás pensé que me habían apuntado con un cuerno de chivo por atrás ya me piqué las costillas con la cuchara quiero que no me apuntado con la cuchara asíconté a ver se en la cuchara en la cuchara y ¡Gracias!